Aplausos Tiene memoria de ratón porque la familia de pobres ellos fueron las que la inauguraron a la que le hicieron grandes ampliaciones en el siglo pasado que no se les olvide el país que dejaron en el 2000 uno de los más corruptos del mundo uno de los países con peor distribución de la riqueza uno de los países también que venía germinando la inseguridad que hoy estábamos viviendo para nadie en su sano juicio sabemos que hoy estamos pagando las consecuencias de los pésimos gobiernos que tuvimos en décadas pasadas cuando se destruyó varias veces la economía de este país cuando no había ninguna seguridad ni atención a la salud para millones de mexicanos el PAN ha gobernado bien a nivel nacional y a nivel estatal estamos mejor que nunca reconociendo las fallas errores y omisiones que hemos tenido el gobernado no habríamos sido lo perfecto pero sin embargo hemos gobernado mucho mejor que el PRI que el PRD de eso no nos cabe la menor duda esto que decía de la fábrica de pobres pues nada más que se acuerden como dice la canción acuérdate de Acapulco María Bonita que se acuerden que se acuerden cómo estaba el país crisis tras crisis una tras otra una tras otra cada sexenio ya era el de estar todo el mundo con los dientes apretados se les olvidó también aquí el otro día veía declaraciones de Aristóteles en donde decía que estaba que en el tema de seguridad hacía algunas críticas y bueno ahora vemos cómo sale su director de seguridad de manera casi inexplicable sin ninguna gran ninguna otra información adicional y que nunca se certificaron sus altos o mandos medios e intermedios cuando el país ya quería hacer justo esto cuando nunca cató nunca estuvo de acuerdo en la coordinación policial que la circunstancia amerita de qué hablan ahora estas personas el otro día también decía que quería llevar a Jalisco a ser el primer lugar en producción del campo pues no sabe el señor no ha salido del pavimento nunca no sabe que Jalisco hace ya un rato es el primer lugar a nivel nacional en producción agroalimentaria en todos los terrenos no sabe entonces así nos anda prometiendo cosas gracias gracias